Saludos locones y locones, yo soy el Locon Gamer y hoy les traigo lo que son noticias 3x1 Vamos a abarcar 3 temas muy interesantes Hablaremos de Microsoft que va a empezar a cerrar cuentas que no se usan También vamos a hablar de GameStop que dice claramente que le gusta que Playstation 5 y Xbox Scarlett tengan lector Tú no, solamente GameStop Y por último hablaremos del DLC Tómalo o Déjalo del Marvel Ultimate Alianz 3 Pues bien, dejando todo claro, ¡vamos el mundo! ¡Vamos ahí! Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 3x1 Y el primer tema que vamos a abarcar es relacionado con el Marvel Ultimate Alianz 3 Este videojuego que la primera y segunda parte creo que salieron para PC Recuerdo haberlo jugado hace un tiempo ya Es exclusivo de Nintendo Switch Pues bien, este videojuego va a tener un pase, bueno, una expansión, ¿no? Que va a costar 20 dólares Realmente tiene unas cuantas cosas Skin, algunos personajes Y también lo que es un modo historia de esos personajes Que ahí verán en pantalla cuáles son Y esta expansión costaría 20 dólares Hay varias cosas Pero si tú dices, por ejemplo, bueno, no me interesa realmente algunas cosas de ese DLC Voy a comprar, por ejemplo, la historia, ¿no? De esos personajes No me interesan realmente los skins Pues automáticamente no lo vas a comprar Son 20 dólares y punto Es como realmente unos DLC de Tómalo o Déjalo Así de sencillo Tómalo o Déjalo Porque realmente si vas a comprar los DLC Lo tienes que comprar todo Claro está Para que cueste lo que cueste Te meten unos cuantos personajes Realmente no se sabe si son recortados del mismo videojuego Te le ponen unos cuantos skins Algo de la historia Venga 20 dólares más Y realmente lo que te quiere decir esto Es que si tú quieres el videojuego completo Realmente tienes que pagar 80 dólares El videojuego completo te cuesta 80 dólares Porque realmente si hay personajes nuevos Y esos personajes tienen un modo historia Que es una expansión de la historia Claramente te están diciendo a ti Que el videojuego que tú compres No es el completo El completo es el de 80 dólares Aunque tenga skin y esas cosas Pero ya de que te ponen a ti personajes Y que cada personaje tendrá su historia, ¿no? Como si fuese ya saben sus orígenes O algo que ver con ellos Prácticamente te están diciendo a ti Mira, si quieres jugar el videojuego completo Date 80 dólares O 80 euros Y si tú quieres comprarlo individual No Tómalo o déjalo Increíble Increíble, increíble Dios mío Así están las compañías ahora Nos quejamos de Call of Duty Recuerdan un pase de temporada Que era creo que 40 o 30 No recuerdo el precio Pero era igual Tómalo o déjalo O simplemente no lo compres Pero si quieres jugar el videojuego completo Que realmente para jugarlo completo Si solamente te dicen a ti Para terminar ya este bloque Mira, esos son los DLCs Es la expansión, ¿no? Por eso se llama expansión Porque se expande más el videojuego, ¿no? Si no sería un DLC o algo raro Pero el nombre lo dice claro Pase de expansión Entonces que si te dicen a ti Que son skins No pasa nada Tú dices Yo paso de los skins No me interesa Pero cuando te hablan de otros personajes Que te hablan que va a tener su historia Que vas a jugar esa historia Prácticamente no te están vendiendo el videojuego completo Una lástima todo esto Qué abuso Pues bien, vamos a pasar con el siguiente tema Muy bien, ahora pasamos con nuestro segundo tema Y es que la cadena de tienda GameStop Dice claramente que se siente contenta Que le gusta Que tanto Xbox Scarlett Y tanto Playstation 5 Tengan un lector de disco Claramente estarían muy contentos, ¿no? Claro, porque de eso depende realmente sus tiendas El día que una consola venga 100% digital ¿Qué va a pasar? Dejarían de vender videojuegos, ¿no? Entonces que realmente por algo están muy contentos Pero no solo ellos, siendo sinceros También están contentos muchos usuarios Que realmente no le interesa para nada Lo que es un formato digital Muchos usuarios, como dice este hombre realmente Que dice claramente que le gusta tener algo No tocar algo, sentir algo Es como si te gusta una mujer O si te gusta, por ejemplo, un chico Bueno, ya saben, dependiendo si eres hombre o mujer O si eres mujer con mujer O si eres hombre con hombre Así hay que hablar hoy en día Porque si no te cae todo el mundo encima Ya saben cómo es esto últimamente Oh, Dios mío Eres un... Hoy en día es tan complicado hablar De cosas así Bueno, entonces a lo que iba Ya saben la referencia, ¿no? Entonces te gusta tocar No es que tú estés, por ejemplo Con unas gafas de realidad virtual Y estés supuestamente tocando Ahí como todo un forever alone Realmente él quiere decir Que eso es el formato digital O una consola 100% digital Que es, por ejemplo, hacer el amor Con unas gafas de realidad virtual Tú ahí... Oh, Dios mío Pero realmente eres un forever alone No sientes nada Solamente lo ves, pero no lo sientes Que entonces en formato físico es lo contrario Es que tú tocas, siente aquí Oh, oh, mira qué bien No se siente bien Se siente realmente que tocas algo Ya sean... Ya saben, tanto de adelante, de atrás O de abajo, como sea Pero realmente lo que él quiere decir No sé por qué uso estos ejemplos Pero realmente cuando veo las estadísticas de mi canal ¿Quién visita? Realmente puedo darme el lujo de decir eso Porque el porcentaje de adultos Entre 25 años y 30 y algo Es bastante alto Muy elevado, siendo sincero De las personas que ven mi canal Así que puedo dar este contenido Dije algo una vez Y alguien me dijo Como que no podía decir eso Cuando pocas veces Realmente digo cosas palabrotas, ¿no? Pero cuando ves las estadísticas de mi canal Realmente no tengo casi niños aquí Muy pocos Un porcentaje mínimo No soy realmente como en otros lados Que están llenos de niños, ¿no? Este canal no, siendo sincero Pero eso es lo que dice este ejecutivo Que realmente se siente contento Y todo el mundo se siente contento realmente Aunque siendo sincero Esto sería una tapadera como ahora, ¿no? Realmente sí habrá un formato físico Pero si hay que instalar todo Y descargar casi todo Realmente no sería un formato físico como antes Que sería prácticamente lo mismo Entre comillas Sería formato físico Pero mientras lo puedas vender Cambiar, prestar Hacer lo que te dé la gana Aunque el usuario tenga que descargar algo Lo hace algo físico No, no totalmente como antes Pero aún así sigue siendo físico Pues bien, vamos con nuestro último tema Muy bien, vamos con este último tema Ya para cerrar Estas noticias 3x1 Y tenemos que Microsoft empezará a cerrar cuentas De Xbox Live Que tengan dos años Que realmente no se conecte Que no haya hecho nada Esto realmente es peligroso Les da hasta el 30 de agosto A las personas que no se hayan conectado Que se conecten o si no Adiós cuente Y si tiene videojuego Adiós videojuegos Y si te gusta jugar vía streaming Ah no, eso no va Eso no, eso no Eso es en un futuro que te puede pasar Pero no, eso no va Realmente dice claramente Que para realmente que esto no te pase Tienes que conectarte Simplemente y llanamente Pero hay que tener cuidado Siendo sincero con este tipo de cosas Porque hay gente que no recuerda Por ejemplo su contraseña Tiene muchos videojuegos allí Una cuenta, ¿no? Y quién sabe Muchas cosas a veces que pasan O no recuerda que tiene una cuenta Hay tantas cosas, ¿no? Que creo que es muy pronto Para Microsoft hacer eso Para cerrar cuentas Así de la nada Porque nadie sabe realmente Que estaría pasando una persona, ¿no? Que tenga una cuenta Realmente con muchos videojuegos O un safe game O quién sabe que Y esto es un peligro Aunque claramente lo dice Si te conectas una sola vez Automáticamente no será Eliminada tu cuenta Pero creo que no debe cerrar cuenta Así por así Siendo sincero Es algo que no lo entiendo De Microsoft Dice que quiere limpiar un poco Lo que es De esas cuentas Que no se han activado, ¿no? Pero como ya dije Es un peligro Por ejemplo Yo tengo cuenta En Steam Tengo otras Dos más Aparte de la que tengo Ahora mismo Que tienen unos cuantos Videojuegos Y yo tengo tiempo Que no me conecto En ellas, ¿no? Imagínense que yo no pueda Conectarme Porque no recuerde la cuenta O por el momento Estoy esperando algo No sé O que me acuerde O quién sabe Qué cosa Lo que pueda pasar Y a mí se me elimina Esa cuenta Yo con videojuegos O no tanto con videojuegos Con safe game Con cosas Realmente importantes Para mí Y que simplemente Se pierda Teniendo Microsoft Realmente una gran plataforma Que esto no le molesta No le estorba Y realmente no entiendo esto Dos años Ahora si me dice Tres, cuatro, cinco No sé Pero dos años Lo veo muy poco Porque siendo sincero Tengo cuentas Que no me he conectado En mucho tiempo Y habría gente Que estuviese igual Hay gente Que vende la consola Tiene la cuenta allí Y no se puede conectar O algo, ¿no? Y realmente No sé Esto No lo veo bien Siendo sincero No lo veo bien Y esto Deja un mensaje Claro también Pasaría esto Con el streaming Pasaría esto Con Xbox En Paz Siendo sincero Es el futuro Que yo le temo A este tipo De cosas No Aunque mucha gente Lo vea Dos años Es suficiente No lo es Hay gente Aquí tiene que admitir Que tiene cuenta De lo que sea Que no se conecta Durante dos años Que no se conecta O tal vez No se conecta Porque no recuerda La contraseña O algo parecido O se le olvidó El correo Y tiene que empezar A acordarse A ver Si alguien Se acuerda Realmente Esto no se puede Tomar A la ligera Siendo sincero Pero lo que yo digo Realmente es Que necesidad Tiene Microsoft Tiene una gran base De datos Servidores Por montón Que esto No le hace daño Pero bueno Al parecer Quiere hacer esto Ya luego verán La gente Quejándose Que le borraron Su cuenta Con muchos videojuegos Que no le dio tiempo A conectarse O que no se acordaba De la contraseña Del email Ya saben Dios mío Un desastre Pero esto yo lo veo Algo absurdo Siendo Microsoft Porque estamos hablando De una compañía Que base de datos Tiene Y bastante grande Que esto no le estorba Siendo sincero Pues bien Hemos terminado Con estas noticias Tres Por uno Quiero que me escriba Ahí en los comentarios Que usted piensa Respecto a esto De Microsoft Está de acuerdo O no está de acuerdo También que piensa Lo que dice La cadena de tienda GameStop Y por último También que piensa De los DLC De este videojuego De el Marvel Ultimate Alianza 3 Que prácticamente Es un tómalo O déjalo Me lo escribe ahí En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Loco en Gamer Digo hasta luego Me quité a que A bloquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 ¡Suscríbete!